y reducir el riesgo de muerte, lo acabamos de ver con los datos que presenté, pero no tienen claramente una efectividad en reducir la transmisión. Entonces, en el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID y en cambio no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños. Esto lo comento aquí en México también, porque parte de la opinión que se ha mostrado resistente a abrir las escuelas aprovecha esta narrativa, este discurso, diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las escuelas. Insisto, la evidencia científica no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos. Respecto a vacunas de refuerzo, segundas o terceras dosis, en la mayoría de las vacunas que son de dos dosis, lo mismo, no hay evidencia científica que indique que se requiere una dosis de refuerzo. Los centros de control de enfermedades y la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, acaban de emitir un comunicado conjunto diciendo exactamente eso, que a pesar de que hay una importante intención en la narrativa pública de que se ponga la dosis de refuerzo, no hay evidencia científica al respecto. Lo mismo un comunicado de la Agencia Europea de Medicamentos y de los Centros de Control de Enfermedades de Europa en la misma posición. La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado dosis de refuerzo en este momento. Y por último, sobre las variantes, como hemos comentado en otras ocasiones, las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2. Ninguna de ellas, ni siquiera la delta que ha sido la más popular en los medios, se ha demostrado que sea más agresiva, más virulenta, que tenga mayor posibilidad de causar enfermedad grave o la muerte. Hay alguna información científica todavía de poca robustez, insuficiente, que sugiere que es más transmisible.